¿Qué tal amigos? Un gusto poder acompañarles en este segmento de deportes. Iván Zavala con ustedes el día de hoy con la información deportiva en el béisbol nicaragüense. Ya lista la preselección de Nicaragua, asimismo el béisbol profesional que continúe en nuestro país. Wilton López, Jorge Bucardo, Gustavo Martínez y Carlos Teller destacan entre los lanzadores convocados a la selección de Nicaragua, que también ha llamado al Grandes Ligas de los Royal de Kansas City, Cheslor Cotbert. Además de artilleros importantes como William Vázquez, Ismael Munguía, Benjamín Alegría y Javier Robles, todos dirigidos por Julio Sánchez. La selección nacional de béisbol participará en el torneo clasificatorio de Sao Pablo, donde busca un boleto para los Juegos Panamericanos de Lima en julio de este año. Nicaragua estará en el grupo A con México, Brasil y República Dominicana. Este martes los Tigres de Chinandega con Carlos Teller en el Montículo buscan empatar a dos triunfos por bando la serie final de la Liga Profesional Nicaragüense. Favorable a León, dos victorias a una. Los Melenudos han lucido mejor en bateo en los tres primeros partidos, con 2.69 de promedio, 4 conrones y 16 carreras impulsadas de manera colectiva. Mientras que los Tigres batean un pobre 176, con 3 vuelas cercas y 9 impulsadas. La diferencia ha estado en el picheo abridor, ya que los tres abridores de León, Luis Mateo, Manuel Soliman y Willy Paredes, han superado las 5 entradas de labor. A diferencia del picheo de los Tigres que solamente con Carlos Teller logró llegar hasta el sexto episodio, ya que en los Juegos 2 y 3 fueron explotados Raúl Ruiz y Marcos Frías. Comenzaron los microciclos de la Selección Nacional de Fútbol, dirigida por Henry Duarte. En su más reciente convocatoria de 25 futbolistas destacan Kevin Serapio, Ramón Estrada del Real Madrid de Somoto y Wilder Wilson del mismo equipo, Junior Arteaga del Juventus, Jeffrey Chávez del Walter Ferretti y Luis López, lateral izquierdo del Real Estelí. El cubano Guillermo Rigondiú regresó a las sendas del éxito en el boxeo profesional, derrotando por knockout en el primer asalto al mexicano Giovanni Delgado, en un combate realizado en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Esta fue la victoria 18 de Rigondiú en el boxeo profesional y su triunfo 12 por la vía del knockout. La victoria de los Rockets de Houston, 112 a 94 sobre los Grizzlies de Memphis, que acumulan 24 derrotas por 19 victorias. En cambio, los Rockets llegaron a 25 triunfos por 18 reveses. En el partido, James Harden destacó con 57 puntos en una magistral actuación, en la que además consiguió 9 rebotes y 2 asistencias. Culminamos de esta manera el segmento deportivo estuvo con ustedes Iván Zavala.